Un inicio de curso que se pretende que sea con presencialidad segura y lo más parecido a la normalidad. Como saben, ya en el mes de junio y el mes de julio de este curso hemos ido dando pasos que han permitido la vuelta a las aulas en determinados ámbitos y supuestos. Así ha sucedido con la fisioterapia educativa en los centros de educación especial, con las clases para preparar la EBAU, a las que se inscribieron más de 5.200 alumnos de segundo de bachillerato, asistidos por más de 2.100 profesores, o más recientemente con la apertura de los centros docentes de educación infantil 03 o el programa para la mejora de éxito educativo que hoy comienza con cerca de 3.000 alumnos. Por otro lado, la semana pasada se ha llevado a cabo de manera satisfatoria las pruebas de la EBAU, a las que se inscribieron más de 11.000 alumnos. En este sentido, quiero aprovechar para poner de relieve la ejemplaridad con la que se han desarrollado estas pruebas, tanto por parte de los organizadores y profesionales como por parte del alumnado asistente. También para apelar nuevamente a la responsabilidad individual de todos y a la madurez demostrada durante el desarrollo de la EBAU en el ámbito educativo y que esa madurez sea también la norma general en el resto de ámbitos, porque el virus no distingue entre ellos y es necesario no bajar la guardia en ningún momento. Además de toda esta experiencia acumulada a la que acabo de referirme, se han producido importantes novedades que han servido de marco para planificar el inicio del próximo curso. Una de ellas, en el ámbito autonómico, ha sido el Acuerdo 20-2020, de 19 de junio, por el que la Junta de Castilla y León aprobó el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la COVID-19. En el punto quinto del mismo se recogían las medidas relativas a los centros docentes y se establecía que la Consejería de Educación elaboraría un protocolo de prevención y organización de regreso a la actividad electiva. También hay que recordar ya en el ámbito nacional el Real Decreto Ley 2021-2020, de 9 de junio, convalidado el día 25 de junio, marco regulatorio una vez terminado el estado de alarma, así como los acuerdos alcanzados por parte de la Consejería de Educación en el seno de la Conferencia Sectorial con el Ministerio de Educación. Pues bien, ya centrándose en las instrucciones que se publicarán hoy en el Portal de Educación, el próximo 9 de septiembre, fecha de inicio del curso escolar 2021-2020, la previsión es que, si no hay rebrotes, el curso, como digo, comience con la normalidad de la presencia segura, dentro de las inevitables limitaciones derivadas de las medidas de lucha contra la pandemia. Estas instrucciones forman parte de la normalidad de otros cursos, pues se dictan cada año con el fin de unificar las actuaciones de los centros docentes que impartan enseñanzas no universitarias. En ellas se concretan aspectos establecidos en diferentes normas para el inicio del curso escolar y se recogen las fechas y las actuaciones que deben realizarse relativas a la elaboración de documentación institucional, la atención a la diversidad educativa, la organización de los centros o la aportación de datos a la administración educativa, entre otras, con el fin de homogeneizar las tareas que se deben llevar a cabo. En esta ocasión, además, se incorporan algunos aspectos organizativos y curriculares derivados de la suspensión de la docencia presencial durante este curso y que necesariamente condicionarán el comienzo del próximo curso. Como en novedades más destacadas, se recoge la elaboración de los planes de refuerzo y recuperación para el alumnado que lo precise. Estos planes de refuerzo serán objeto de evaluación continua a lo largo del primer trimestre del curso escolar y versarán sobre los contenidos del curso anterior que no fueron impartidos de forma presencial. Se prestará especial atención dentro de los alumnos destinatarios de la medida a aquellos con necesidades específicas de apoyo educativo y a los que haya tenido dificultades derivadas de la brecha digital. Los tutores docentes informarán a los padres de los alumnos seleccionados de la participación de sus hijos en estos planes. Otra de las medidas contempladas en la instrucción es la adaptación de las programaciones didácticas del próximo curso de forma tal que puedan adaptarse a cualquier eventualidad derivada de la evolución de la pandemia. En este sentido, además de priorizar la adquisición de las competencias clave que hubiera podido verse afectadas por el periodo de docencia no presencial en el presente curso, las programaciones articularán recursos que permitan la impartición de los contenidos tanto de forma presencial como a distancia. Tendrán también un marcado protagonismo los recursos didácticos de carácter digital que permitan el trabajo autónomo de los alumnos tanto en la enseñanza presencial como a distancia y los instrumentos de evaluación se adecuarán a ambas modalidades de enseñanza, tanto la presencial como la distancia. Junto con estas instrucciones de inicio de curso, se publicará también hoy en el portal el protocolo de prevención y organización de regreso a la actividad lectiva en los centros educativos de la comunidad. Con ello, hemos contado con el asesoramiento de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Educación. El protocolo recoge medidas de carácter preventivo y educativo que permitan a los centros educativos no universitarios tanto de titularidad pública como privada realizar la planificación del curso académico 2020-2021. El primer bloque se centra en medidas de carácter preventivo para garantizar la seguridad y la salud tanto del personal como del alumnado frente a la COVID-19. Una de las más relevantes es la relativa a cómo se organizarán los diferentes grupos de alumnos. Así, en la etapa de educación infantil y el primer curso de educación primaria, los centros constituirán grupos estables de convivencia con un máximo de entre 22 y 25 alumnos. En la escena de estos grupos no será necesario cumplir la restricción de la separación de seguridad de 1,5 metros ni el uso de la mascarilla como bien establece el Real Decreto Ley. Estos grupos estables de convivencia no interactuarán con el resto. Para ello, cada grupo estable de convivencia deberá tener asignado un acceso, zonas de paso, de recreo, comedor, aseos, procurando no utilizar los espacios designados a otro grupo en ningún momento. A partir del segundo curso de educación primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional, los equipos directivos organizarán los diferentes grupos en base al cumplimiento del mantenimiento de la distancia de seguridad mínima del 1,5 metros, siendo obligatorio el uso de mascarilla de seguridad en caso de imposibilidad de mantener dicha distancia. La aplicación de estos criterios de organización de los grupos requerirá un refuerzo de personal docente. Durante este tiempo, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, desde la Consejería de Educación se ha estado llevando a cabo un estudio detallado del actual número de grupos, de alumnos por grupo, de número de aulas, de los metros de las diferentes aulas, de la capacidad de los centros y la previsión de alumnado para el próximo curso. Derivado de ello, manejamos una horquilla inicial de entre 550 a 600 docentes más en los centros públicos de la comunidad para responder a las necesidades derivadas de la COVID-19. A ellos habría que sumar el incremento de docentes que se necesiten en la enseñanza concertada, pues también en este caso los centros tienen que ajustarse a las medidas del protocolo que aquí se establecen. Con independencia ya de este sistema de organización de los grupos, en función de la edad de los alumnos, el protocolo recoge también una detallada batería de medidas preventivas, desde las relativas al acceso y salida de los docentes, que será escalonado, utilizando tantos accesos como sea posible, hasta la circulación por el interior de los mismos, pasando por el uso de los diferentes espacios interiores, todas ellas dirigidas a evitar aglomeraciones y posibles contagios. También son numerosas las indicaciones con relación a la limpieza, desinfección y ventilación de las aulas y resto de espacios comunes. El uso de mascarilla será obligatorio para todo el alumnado mayor de seis años en aquellas situaciones en las que no se pueda mantener la distancia de seguridad mínima durante la salida y entrada del centro educativo o en otras situaciones similares. A este respecto, les anuncio también que desde el primer día de clase se prestará el servicio de transporte escolar como el de comedor con las medidas de prevención recomendadas. En el caso del transporte escolar, el aforo no será reducido, si bien el uso de mascarilla para el alumnado mayor de seis años será obligatorio en el mismo. Los vehículos que realicen varios viajes en diferentes turnos, horarios, deberán hacer la limpieza, desinfección y ventilación del mismo antes de cada uso. En cuanto a los comedores, se organizarán los espacios mediante la adecuada zonificación y la separación en su caso mediante el uso de mamparas y la organización de diferentes turnos si fuera necesario. Todo ello con el fin de garantizar las medidas de higiene y distanciamiento entre el alumnado. Se adaptará a sí mismo el uso de material colectivo, bandejas, cubiertos, jarras de agua para limitar al máximo los contactos. Estos son solo algunos ejemplos, pues el protocolo sistematiza y recoge de forma detallada las actuaciones a realizar en un sinfín de ámbitos como la gestión de las aulas y otros espacios, los movimientos en el centro, el uso de baños, etc. Ofrece también criterios con respecto a la gestión del personal, tanto del propio centro como del ajeno, a las actividades complementarias, a la actuación también ante caso sospechoso de COVID. Para terminar de referirme a este primer bloque de medidas, quería poner de manifiesto que todas estas medidas que he ido desgranando se refieren a un escenario de comienzo de curso presencial. Sin perjuicio de las mismas, el protocolo también contempla un posible escenario de cierre de centros educativos y vuelta a la enseñanza no presencial, si las autoridades sanitarias así lo decretasen. Ante esta posible situación, el protocolo recoge diversas medidas y líneas de actuación en materia de digitalización, de formación, de planes de contingencia, a las que me referiré más adelante, y que sirvan para que los centros estén mejor preparados ante esa eventualidad. El segundo bloque del protocolo se centra en medidas organizativas de carácter educativo. Partiendo de las medidas recogidas en el protocolo, los equipos directivos de los centros educativos elaborarán un plan de inicio de curso adaptado a la realidad y peculiaridades de cada centro. Este plan recogerá necesariamente los siguientes apartados. Medidas de seguridad y higiene sanitarias, utilización de espacios, distribución de los tiempos y criterios para el agrupamiento de los alumnos. En cada centro se formará un equipo coordinador de las diferentes medidas a desarrollar. Entre esas medidas de carácter educativo también están previstas otras relacionadas con la atención a la diversidad, a la coordinación docente y con las familias de los alumnos, la acción tutorial o la orientación académica y profesional. Para el supuesto de que sea necesario volver a la enseñanza no presencial, es fundamental la digitalización de la enseñanza y la competencia digital. Y si algo nos ha demostrado la situación provocada por la pandemia, es que tenemos que seguir apostando por la digitalización. Por eso, de cara al próximo curso, vamos a potenciar estos cuatro aspectos. La red de escuelas conectadas, las herramientas de formación online de los centros, la disponibilidad de dispositivos digitales y la formación del profesorado y las familias. Aceleraremos las actuaciones del proyecto Escuelas Conectadas, de forma que a comienzos del próximo curso todos los centros públicos de Castilla y León dispongan de conexión ultrarápida a 100 megabytes por segundo. Además, llevaremos a cabo una importante adquisición de dispositivos digitales que triplicará el número de los que se han cedido durante el primer trimestre de este curso. En total, se adquirirán 10.000 dispositivos para potenciar el programa de préstamo a los alumnos con dificultades económicas y así reducir la denominada brecha digital. Y en línea con todo ello, este protocolo que hoy se publica incide en la necesidad de que todos los centros educativos públicos que aún no dispongan de ellas implanten aulas virtuales para permitir la formación online. En el caso de los centros privados concertados, que no cuentan con dicha plataforma, podrán solicitar a la Consejería de Educación el uso de las herramientas ofrecidas en el portal de educación. Con todo ello, el centro deberá elaborar un plan de digitalización para la posible asistencia a la no presencialidad. En él se recogerán los medios a utilizar, los materiales didácticos, las herramientas de comunicación entre centros, alumnado y familias, así como la formación específica del profesorado y el alumnado. También incluirá un registro de los recursos digitales de los que disponga el propio centro, el profesorado y el alumnado, identificando a aquellos alumnos que no dispongan de recursos digitales suficientes para afrontar un eventual proceso de enseñanza en modelo a distancia y articulando las medidas para compensar esas desigualdades. El bloque de medidas educativas de este protocolo recoge, por último, la necesidad de que los centros elaboren planes de contingencia para el supuesto de que, por nuevos brotes de la pandemia a lo largo del curso, provocasen la suspensión de la actividad docente presencial. Este plan contemplará los ajustes necesarios de carácter organizativo del proyecto educativo y de la programación anual, así como los elementos necesarios de carácter pedagógico y tecnológico. Termino ya significando que estas actuaciones recogidas en este protocolo serán objeto de asesoramiento, de seguimiento y supervisión por parte de la Consejería de Educación a través de la Inspección Educativa.